Desde hace unos días, YouTube ha estado recomendando un video de culto en la plataforma. Este video narra cómo un sujeto llamado Otalker nos habla sobre momos y videos. Este material nos muestra que el usuario de nombre Otalker es capaz de realizar fuerzas escondidas y sobrenaturales. Esta sonrisa épica hizo que muchos llegaran a la perfección. Pero, junto con las palabras, momos y videos, hacen que este material audiovisual sea estudiado por muchas universidades mediante tesis. Pero no podemos negar que este video oculta algo sumamente oscuro, que te lo mencionaré a continuación. Si agarramos las dos risas de este sujeto y las juntamos en video, y a la vez, le invertimos el sonido. Como resultado, saldría algo sumamente oscuro y siniestro. Algo que si lo escuchamos, a las 3 y 33 de la madrugada, podría llegar a invocar diversos seres del más allá. Estos seres estarían dispuestos a jalarnos las patas y asustarnos. Así que lo más recomendable es no realizar esta acción. Lastimosamente, los sujetos que hicieron esta prueba, automáticamente, también se convierten en animales humanoides. Es decir, furros. Algunos se convierten en K-popers. Y en el peor de los casos, se vuelven otakus. Mi deber como informante es informar sobre que no debes realizar esto. Pero si decides hacerlo, todo caería en tu responsabilidad. ¡Gracias!